Música Oye, con mi cara te va a enamorarse Oye, las flores no se ven Donde queda alguien trabante Ya me sé que no puedo dar algo que te hace Ahora te va a dar todo lo que Se me tiene que solarte Pero me haría para renovar tu carrera Pero lo que es lo que quisiera Amarte la igua, enseñarte mi vida Y en ese reloj, en tu excepción es mi vida Y en ese reloj Amarte la igua Amarte el sol y cal Amarte la paz A mi que la fe me pide en la vida Amarte la igua Amarte la igua Pero le digo que no va de mi manera, pero con eso que quisiera Amarte arriba, entregarte vida, quédate rota, quédate cañón, quédate cariño Amarte arriba, robando la vida, robando la mano, dormida, vuelve a vivir cuantía Amarte arriba, entregarte vida, quédate cañón, quédate cañón Amarte arriba, entregarte vida, quédate cañón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!